Eeey, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo episodio de Archiseñor y estamos aquí con Mureno que va en plan desnudo, va a lo salvaje Hombre, somos primitivos, ¿no? ¿Por qué menos? Madre mía, bueno chicos, pues en el último episodio, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis Y bueno, pues si lo visteis chavales, avanzamos un montón de cosas en la casa, construimos todo, hicimos un montón de materiales, flechas, hicimos dardos, hicimos un poco de todo Fue un episodio completito, completito, y bueno, estoy pasando un hambre que alucináis Eeey, entonces, lo que vamos a hacer ahora chicos, vamos a ir de aventura, a ver que encontramos por ahí Quiero ir a casa de sin sangre, a ver si encontramos el lobito que me dio, porque me dieron dos lobos, no sé si os acordáis, que eran más o menos del mismo nivel De nivel base tío, eran 200, 220 o algo así, ¿sabes? Nacidos La leche Este tiene tres niveles para subir, así que lo que vamos a hacer compañero es, eeeh, ir a ver a casa de sin sangre, vamos a ir con el dragón Móntate, puedes montarte, ¿no? Montado, montado, estoy ya Vale, pues vamos a ir, que es por aquí, si no me equivoco Vive un poquito lejos, ¿no? Eeeh, no te creas, eh, está más o menos cerca de mi casa Por aquí Está cerquita, eh Aquí solo te puedo ver la farda, no puedo ver la tercera persona Vale, estamos aquí ya, en su casa Mira, mira, es que el dragón, vaya viajes, eh, más, más épicos tío La leche Vale, pues creo que por aquí se quedó el, el perrito, ¿vale? Mira los dragones, hostia, que dragón más chulo tío Que dragón más chulo tiene, tío Aquí, mira, llevamos una de criar dragones, loco Eh, tiene que tener huevos de dragón también, por si encontramos algún basilisco chulo Que le dejé, bueno, los, robamos un montón de huevos de dragón Me han dicho que tiene Y mira, aquí, aquí tiene todavía los cuatro huevos de dragón guardados Eh, pues a ver, creo que Creo que el asolador este es el, es el mío El que me dio para ti Este a nivel, nivel 200 No, es, no sé si es este o es Yo creo que era el amarillo, eh Me dio, sí, uno amarillo y uno rojo Y no hay ninguno más amarillo aquí Así que tiene que ser este Sin sangre me lo llevo, ¿vale? Si veis el episodio Que bueno, que realmente es con el que vine yo aquí, que es mío Eh, pero la has dejado, la has dejado a la otra puerta abierta, ¿no? Sí, 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 tranquilo, voy a cerrar todo ahora Eh, entonces Nos vamos ahora hacia afuera De hecho te lo voy a un climear y lo coges tú Venga, sí, perfecto Bueno, espérate Yo por aquí, por tierra, no sé cómo se llega Vale, no, te ayudo yo, tranquilo Opciones, liberar Y este es tuyo, nivel 250 Va un poquito leveado Pero que su nivel original era el 220 y pico 230, algo así, ¿sabes? No iba nada mal O sea, ese es criado de nacimiento, ¿eh? O sea, criado de dos muy chetados, ¿sabes? Sí, sí Que han sacado cría de nivel más de 200 O sea, que ese es un perro que espero que no pierdas, compañero Nah ¿Me sigues? Vas demasiado ligero Vale, vale, me quedo aquí al cruzar Y te espero un poquito ¿Sabes cómo se crían los dragones? Ni idea ¿Quieres uno, un huevo? Hostia, pues estaría bien Porque me quedé sin bicho Tú ya lo sabes Voy a coger uno de los que Sigue tú Bueno, quédate ahí si quieres Ya te pillo Lo que pasa es que lo vas a tener que criar aquí, ¿eh? En casa de sin sangre, creo Ay Pero si quieres Porque tienes que poner un montón de Un montón de aires acondicionados Sí, como 20, ¿sabes? ¿Qué dice? Pero te puedo hacer aquí un huequito Y lo podemos hacer aquí, ¿eh? A sin sangre no le importa, tranquilo ¿Quieres hacer uno? Te cojo el de más nivel así que tengamos En el frigo Que, bueno, realmente eso lo hice para tamear basilisco Pero el basilisco se tamea de uno O sea que no necesitamos tantos Y bueno, pues le regalamos uno aquí a Moreno A ver Te digo A ti, a sin sangre se lo voy a agradecer muchísimo Nivel 90 es el máximo, creo Nivel 85 Sí, nivel 90 es el máximo Te hacemos un nivel 90, ¿vale? Perfecto Lo que vamos a hacer es Encender esto Tiene gasolina de sobra Bueno, 12 de gasolina Y ponerlo aquí en medio, ¿no? Lo vamos a poner aquí Ah, Dios, qué pedazo de huevo, ¿no? Incubando Esto tarda 24 minutos Bueno, es el tiempo de... Lo que vamos a hacer de mientras Es coger lo que nos hace falta para criarlo Ahora vas a tener que estar esta tarde Esta tarde vas a estar en casa Sí Porque vas a tener que estar entrando cada dos horitas Más o menos, ¿eh? Claro, si esto... Si la puerta la dejas abierta Yo puedo entrar perfectamente Eeeh... Claro Ese es el problema Que tú no vas a poder entrar Claro Bueno, ahora vemos cómo lo hacemos O hablamos con... O bueno Lo que podemos hacer es Una vez que salga Lo sacas fuera Y lo crías fuera O te lo llevas a casa O yo qué sé Cómo lo haces Le voy dando carne poco a poco Lo dejamos... Es que no es carne Tienes que coger veneno de... Un bicho que ahora vamos a ver ¿El Nemo? Bueno, dejamos esto aquí El Nemo, sí Veneno de Nemo de ese Bah, eso con el lobo este Lo hacemos en los momentos Vale Necesitamos gasolina Vamos a ver si tiene por aquí El amigo No, está bastante escaso de gasolina La verdad Mira, aquí hay gasolina Voy a coger un poquito Para dejar en la máquina, ¿sabes? Porque si no se va a pagar Sí, sí Le robamos aquí a sin sangre Ahí está Y bueno, pues vente Y empezamos a coger eso Vente tú con tu lobo Bueno, dejamos esto abierto Bueno, lo dejamos cerrado ¿Tú estás dentro o fuera? ¿Estás fuera, no? Estoy fuera, estoy fuera Pues lo que hay que hacer Para que aparezcan los Nemos estos Es apagar Me cago en que se queda abierta la puerta Sí Irlos matando Para irle quitando el veneno Hay que apagar la luz Para que vayan apareciendo, ¿eh? Y luego ya encenderla A ver, voy a cruzar el puente Cruza el puente Y lo sacamos aquí No quiero que aparezca ahí un Ripper King Ni nada de eso, ¿sabes? No, no, no Deja, deja, deja No vaya a ser que lo vayamos a liar Apagamos aquí la luz Y que nos aparezcan bichitos Cuando nos aparezcan cuatro o así Mira, ya nos ha aparecido uno Cuando aparezcan cuatro o así Enciendo la luz y los matamos Vale Ya van tres, cuatro Ya está, ¿no? Vale, encendemos la luz Y a matarlos Vale, ya tengo cuatro de veneno ¿Te estoy haciendo daño? Dol, qué buff Ah, pues seguro No, no, no A mí no me hace daño ¿Que no? A ver Ah, no, no, no Vale Me quedo más tranquilo Vale, tengo seis de veneno, compañero Yo creo que con esto ya te sobra Para la primera tanda Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Para ir dándole veneno La cosa es que el veneno Se caduca en Unas dos horas ¿Vale? Creo que cuatro Si la metes en el frigo O sea que lo que vamos a hacer De momento vamos a meter esto al frigo Al frigo de sin sangre Hasta que nazca el huevo Y entonces ya se lo damos, ¿vale? Perfecto A ver Vamos a ver que tenga Spark powder y todo en el frigo Y le metemos el venenito Aquí está De hecho, este frigo será mejor, ¿no? Este frigo está funcionando Y será mejor No sé si durarán más las cosas Mira, son cinco horas Lo que dura, ¿eh? Ahora mismo Vamos a meterlo en este frigo A ver si dura más O dura lo mismo Cuatro Porque no puedo meter cosas No, no va esto en este frigo, tío No se puede meter ¿Lo puedes creer? Me ha puesto pin Para que no pueda entrar No, no, no Sí que he entrado, ¿eh? Ya, pero Porque él le da mi matrícula Y yo no Sí, puedo entrar Pero no se puede meter el veneno ahí Pues aquí tienen huevo No sé qué hace ahí el huevo Pero bueno Pues nada Están aquí los venenos ¿A este puedes entrar? ¿A este frigo? Sí Vale, guay Pues ahí tienen los venenos Vale Y ya es esperar a que el huevo salga Lo que vamos a hacer De mientras Nos falta todavía tiempo Vamos a subir arriba Vente, vente Vale Voy a salir Y nos vamos a ir de excursión Con los dos perritos, ¿vale? ¿Te parece? Me parece perfecto Vamos hacia casa Tú sí que tirándose ahí Hay que cruzar el puente, ¿no? Sí Es que yo, claro Yo la zona azul No la tengo muy explorada Que es la cosa Yo más o menos ya Me voy sabiendo el camino Hacia casa Claro ¿Es por aquí arriba? ¿Me ves o aún no? Estoy Acabo de cruzar el puente Vale Sigue recto Por la cuesta ¿Me ves? Eh... Sí, también Sigue, sigue Pues aquí ya simplemente subir Aquí ahora para la izquierda Ojo, mira este megalosaurio verde, tío Adiós Métele, métele Eh, la titanagó Joder, el juego mete, ¿no? Claro Flipas con el perrito Aquí tenemos cristal azul Vamos, todo lo que quieras Ya es aquí simplemente subir Hacia arriba, ¿eh? Ah, vale Creo que esta cuesta Me la conozco ya Vale, ya sé dónde estamos Cerca de... Cerca de nuestra casa Sí, ya me conozco esta cuesta Ahora vas subiendo por aquí Hacia la derecha Y sales arriba al río Sí, hacia la izquierda Ahora sales al río Sí Vale, vale, vale Pues mira, ya sé llegar a la casa De sin sangre Muy fácil Y si lo haces saltando con el dragón Como yo lo he hecho Es nada Te tiras hacia abajo Sí, en línea recta Sí Vale, vale, vale Pues mira, ya sé cómo se llega Sí, en verdad es eso Que te pones Y el camino son curvas y tal Pero realmente la casa está cerquita Sí, 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 sí Que yo no sabía dónde vivía el chico este Que ya lo sabes Pero eso va a quedar ahí un poco Vale, vamos a dejar el dragoncito aquí en casa Bueno, le quedaban como unos 20 minutos para que saliera el dragoncillo Sí A ver si subo por aquí Ahí está Dejamos al dragón Y vamos a pillarnos al perrito ¿Dónde está mi perrito? Aquí Vale, ¿dónde quieres ir? ¿Por arriba o por abajo? ¿Sabes lo que podemos hacer? Buscar mientras Ir por ahí Y intentar encontrar una boa de estas O sea, un ¿Basilisco? Un basilisco Un nivel muy alto Que sería clave para tamearlo Yo antes vi basilisco Pero no sé qué nivel era Pero o sea, ¿dónde está? El que tengo es nivel 85 O sea, que si encontramos más de eso Mejor Vale Más nivelito Y ya pues aprovechamos Y vamos leveando a los perritos Pero es esto Los perros es que molan, ¿eh? Es que están guapísimos Vamos a hacer aquí unas cuantas kills Y a ver si subimos de nivel también Bueno, me he quitado hasta 29 Y el tuyo 85 Bueno, ahí van Más o menos Van, van ahí, sí, sí Lo bueno que tienes Es el desangrado Eso sí Mira Vamos a romper esta manada Vamos a matar la quicaña A los perros le he quitado menos, ¿eh? Porque van en manada Ostras, tú, ¿eh? Sí Yo a 56 Le estoy quitando Mira, ya le quitamos más, ¿eh? Cuando van desapareciendo los perritos Ya les va quitando más Me ha desangrado Es la putada En los raptors, tío Son malísimos, ¿eh? ¿En serio? O sea, tienen poquísima vida No sé qué les pasa, tío O sea, pero no valen nada, ¿eh? Yo el raptor que tengo ese de navidad Es que no sube nada de vida, ¿eh? Vale Tiene 500 400 o 500 de vida Y ya le he veado y todo, ¿eh? Que no sube Pensa... Coge y tamearte un... No, no merece la pena, tío Merece la pena que vayas y te dames directamente un... Sí Un perrito Pues yo creo que sí A ver si encontramos alguna boa por aquí Aquí tenemos cristal verde a mares Mira, la zona buena de las boas Es donde se nace aquí dentro de la estructura esta No sé si ha sido alguna vez A la zona 4 A ver, mira, vente por aquí Lo que pasa es que con los perros no se puede llegar, creo Hay que ir con algún volador o algo ¿Dónde dices tú? Mira, ¿me estás viendo? No ¿Te has perdido? Es que me he quedado al lado de la casa de Arsile Vale, pues es hacia la izquierda Al pasar la casa de Arsile es hacia la izquierda Vale Estoy yendo a recogerte igualmente Oña No te veo Yo tampoco Estoy viendo aquí como un perro verde y rojo A ver, estoy en casa de Arsile Nivel 70 No, nivel 5 que digo Estoy en casa de Arsile Voy para allá No sé dónde le echas a ver, tío, loco A ver, a ver, a ver Yo sí te veo, Yati Ah, mira Eso no es la izquierda La izquierda es esto Y... Espérate, voy, 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 voy Vale Venga, vamos Vamos, vamos Por aquí, decía yo No sé si has estado alguna vez allí Yo es que la primera vez reaparecí allí Y no había vuelto nunca hasta el momento Que es así que todo como metálico De momento Ah, sí Que hay como una especie de pasadizo, ¿no? Sí, pues ahí es donde salen mucho las boas Vale, sí Allí he estado Y allí también fue la primera vez que reaparecí La primera vez que llegué aquí Sí Al mapa este Reaparecí ahí Un topo también me haría falta, ¿sabes? No tengo topos, tío Pues yo tengo dos Y niveles altos Pues los topos revientan, ¿eh? Pues mira, yo te puedo hacer una donación Tú ya que me has dado un... Un lobo y un dragón Yo te doy una rata a nivel alta Una rata Rata De cloaca Niña rata Niña rata Vale, es que ahí no se puede subir Pero allí dentro hay muchas boas, tío ¿Allí dentro? Sí, allí dentro O sea, pasas por el pasadizo Ah, pero... Sí, pero si te vienes por aquí, sí que llega ¿Se puede subir? Sí Tienes que rodearlo por aquí, mira Esto sí me lo conozco yo ¿Me sigues? ¿De qué niveles tienen los topos? Eh... Creo que eran nivel... 170 ¿En serio? Y ya se han le veo, así que... Pero... ¿De tameo nivel qué? ¿100 y algo también? Sí Como no es tan mal, ¿eh? Estas son muchos, ¿eh? Eh Nada que no podamos parar ¡Vamos, vamos! Putos perros, ¿eh? Ya, bien Hostia, un espino tú ahora También se apunta a la fiesta Está más que muerto Vamos a por el perro, tío Maldito seas, perraco Joder, me ha dejado crítico, ¿eh? Mira, aquí tiene un basilisco Mira, aquí hay una boa Un basilisco Es nivel... 15 ¡Eh! Pues hay que correr, compañero A ver... De esto paso, ¿eh? De pelearme con él, tío ¿Sabes que las boas es el segundo dino más fuerte que hay? Después del Reaper King ¿Really? Sí, es el dino que más vida quita después del Reaper King Está fucking boa ¿Por dónde hay que subir, dices tú? Eh... ¿Para dónde has tirado tú? ¿Para arriba? Eh... No, he vuelto al sitio No sé Vale, mira ¿Me ves aquí? No ¿Aquí? ¿La tuya? Te veo, sí Mira Es que por aquí he ido poquito, ¿eh? Más que nada es investigar terreno Claro Mira un topo, tú Cualquiera Nivel 60 Y tiene ya torpor y todo, el topo ese Eh... Hemos huertado a la huerta Este es el puto laberinto Es que aquí había un laberinto El laberinto... Yo no sé si aquí habrá camino, ¿eh? Sí, sí había Porque yo... Esto lo tengo todo pateado ya Y sí, había un camino ¿Dónde será este agujerito pequeño? No, es aquí arriba No, ahí es por donde hemos vuelto, tío Mira, ¿me ves? No Mira, mira No te veo Mira Vamos ahí... Espérate ¿Dónde hay...? Vale Te veo, te veo Sí Mira Ven Por aquí Por la piedra para arriba ¿Cómo quieres subir? ¿Por aquí, loco? No, coño He estado aquí Mira No sé dónde estás Espérate Ah, sí, te veo ¿Por aquí? Sí ¿Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí? Por aquí, por aquí ¿En serio por ahí pasas? Mira Sube por arriba Me vacilas, tío Y ahora, mira ¿Ves la piedra allá arriba? Ajá Nada, por aquí yo no subo, ¿eh? No será por ahí, por ese... No, ahí no hay nada, ¿no? Bueno, da igual, chicos Se tiene que poder subir por alguna forma Sí, se puede Pero es mejor con... Porque es que yo me acuerdo Venid con un volador directamente y ya está A lo mejor es por la otra orilla Hay un montón de raptors de estos de colores, tío Cuando estaba buscando los de colores no lo encontraba Y ahora los encontramos todos Vale, pues podemos volver dirección a nuestras casas También Bueno, espérate, que aquí hay una rata Te voy a decir que no vele Vamos a buscar ratas Y si no, pues me pasas una si quieres El nivel 60 Sí, ahora... Bueno, pues eso Vamos a volver a casa Vamos a mirar... A ver cómo va el dragón Cierto, que el dragón Me tiene que dar poquito ya Y... Te doy una rata Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos para casa entonces? Sí, yo estoy yendo de camino ya, ¿eh? Vale, pues... Vamos para allá Uy, mira He descubierto aquí... Una caja de esta de explorador Ah, sí Yo esa la tengo cogida, creo Te explica sobre los obeliscos A mí mientras me dé experiencia Me puede explicar lo que quiera No, sí A mí también Vale Me he metido por lo que pensaba que era un atajo Y creo que me he perdido ¿Ya la has liado, no? Ya he liado, tío Es que no puedes investigar caminos, ¿eh? Tú, 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 tú En nada que te metes a investigar otro camino Te pierdes, tío Vale, ya estoy Ya me he encontrado ¿Qué pasa? Que me había pillado un sarco Y no me soltaba Se había enamorado de mí el sarco De verdad, qué guapo Me estaba ya contando hasta su vida Vale, chicos Pues pronto lo que vamos a tener que hacer Es ir a por el Reaper King Lo sabéis, ¿no? A que nos deje... Intentar que nos deje embarazados Eso me da miedo, ¿eh? Y tener un hijito Lo que pasa que eso es muy difícil de hacer Tenemos que ver cómo lo hacemos Sí O con paciencia Porque está muy chungo Hay como que encerrarlo Empezar a quitarle vida Y que te dé un golpe Y que te deje embarazado, ¿sabes? En vez de matarte Y que sea hembra Y que sea hembra también Porque es Reaper... Reaper Queen Sí, sí Tiene que ser Porque es Reaper King No Ese lo que te puede dar Es una manta palo Sí Bueno, es ir con cositas Para encerrarlo Y en cuanto veamos Que es un Reaper Queen Encerrarlo Y a partir de ahí Puedes hacer cositas Estoy en tu casa ya prácticamente Vale Pues tienes que bajar A un poquito más para abajo Que es donde están las ratas ¿En la zona de abajo Donde iba a hacer yo mi casa? Sí Vale, a ver Voy a enchufar la luz Caes a las dos Ratas Hostia, pues tienes ratas Bastante buenas Por eso Vale, yo estoy aquí Voy a rodear Pero la tienes sin montura también Ahora me hago la montura Hay una que la tiene Si la repara Ah, la tendrá dentro, ¿no? Supongo Sí Voy a mirar a ver No, te la dejo yo Libérame ese que es de menos nivel No se me apaño Pues mira, esta es la que tiene Esto dentro Cámbiatela si quieres Y me crafteo yo una Ah, hombre Va a salir más rentable repararla Bueno, pues Llámalo y ve Vale, espérate Bueno, sí Lo llamo Eh, ¿tienes la armadura Para que la vaya reparando? Eh, espérate Te la saco Ven que te la tiro aquí Tírala ¿Qué? Has oído algo volar, ¿no? Eso es un dragón Que ha tenido que pasar por ahí Que miedito me dan Tírala por aquí ¿La has tirado? Eh, está aquí Mira, aquí ¿Lol? Me vacilas Yo ahí no veo nada, eh Ahora sí Toma, te la Un clameo aquí Escúchame Yo he escuchado a ese dragón No sé Ahí la tienes ¡Topillo! Topillo es a la mar Madre mía No tendrá madera adentro, ¿sabes? La madera te la robo Sí Todo lo demás Vamos a tirarlo Este topillo es de tu familia Es un topo Hostia, que no puedo moverme, tú Madera para adentro del topo Qué locura, tío Corre, ¿eh? ¡Venga! Pues ya tenemos topo, chicos Ya sabéis que bueno, nosotros Al principio teníamos topo y tal Pero murió En una excursión que hicimos Bajo tierra Mira, ahí tienes una cabra Por si te la quieres tamear Eh, vale Sí Porque... Nivel 90, eh No está mal Eh, come las setas normales Las setas marrones normales ¿Vale? Sí, pues tengo encima Pues sí Pues te lo tameas De dos te lo tameas, yo creo Eh, la tengo puesta Son las setas raras, ¿no? O sea, las... Espérate, las... Sí, setas raras son, ¿no? Eh... No, 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 setas raras no Las... Son las setas de las nuevas Pero las normales Ah, vale Las... Ya sé cuál me dices tú Las marrones, las ásperas Sí Las ásperas normales, sí Adiós, he cogido un colocón Cogiste un colocón ¡Colocón! Me voy a desmayar, así que... ¿Sí? Sí Voy a meter aquí dentro Que si me desmayo, pues mira Vale, supongo que esta monta Se hará en el smidi, ¿no? Sí Se hacía en el fabricador ¿En el fabricador o en el smidi? Oye, en el fabricador Eh... Me falta cemento La herrería La herrería Eh, que me he desmayado Ya me he desmayado Cemento, cemento Cementito, cementito Cemento Y lo más seguro Que hasta que me muera Pero bueno Como tienes lo de caso No hay problema Preparad ¿Y esto? ¿No puedo reparar esto? ¿Por qué, tío? Ahora tenemos que ir a poner dragón A ver cómo va Pues sí Si quieres te doy un viaje yo en mi dragón Hazte una montura de dragón, por cierto Eh... O bueno Todavía no va a estar, pero... Hazte la ya si quieres Luego, cuando tú quieras Como me voy a traer a casa ¿He cogido la montura? ¿O soy tan subnormal que no la he cogido? Sí, sí la he cogido Bueno, pues estoy a punto de morirme aquí Dentro de una casita esta Que construyó zones He cogido un colocón Por culpa de la cabra Eh... ¿El colocón ese es de frío? ¿De hielo de ese o de qué? Sí, es de las setas, esas azules Eh... Pues sabes cómo se cura eso Eh... Con... Con... Vaya... O sea, con... Joder De estas de agua Con chochas de esas de agua ¿Claro? ¿Cómo se llame? Con chochas de agua Como dice el Thor Chochas de agua Sí, sí, sí Son chochas de agua Ah... Vamos, las setas de agua Sí, sí Con eso no lo coges No lo curas Con eso no lo coges No, no, no Pero te lo curas, eh Si te lo comes Se te baja el tiempo Se te baja cada una A 20 segundos, creo Sí Bueno Voy muerto aquí al lado de casa No problem Vamos a coger Eh... Vale, pues Eh... ¿Has nacido en casa? Sí, estoy aquí en casa Vale, voy a la puerta de tu casa Hola, guapetón Sube Compañero Ven, espérate que te van a comer mis cosas aquí Ah, sí, claro Dios, como suena, chaval Flipas, eh Mira Se ha quedado ahí tú Me quedé ahí Un poquito Dormido Me mete dentro el asolador Si quieres Porque si no te lo van a matar, eh Espérate, bien te está De pillar a setas Sin coger colocón Ahí estamos Ahora sí que Eh... Ahora ya me puedes dar colocón Todo lo que quieres Que no me pasa nada Vale, me voy a poner la seta En el último Y voy a coger la... La cámara Va a tamear la cabrita, sí Aquí La guapetona Ahí Pues la tengo A 61,5 Vale Vale, te falta otra Nos esperamos Sí Vamos a matar mientras a este bicho Vale ahí, caña Mira Qué bonito el dragón Cómo pega Lo que pasa es que el dragón Pega lento, ¿sabes? Ya, pero pega Pega lento, pero pega Este tiene que ser de buen nivel El bicho, tío A ver Te lo voy a decir 50 Bueno Normalito Vale, ya tengo la cabra Vale, pues échate al hombro De hecho, ponte la luz Sí, eso es lo que voy a hacer Mi luz es gigante, eh Mira, compara tu luz con la mía, tío A ver Adiós Eso es de subirle el nivel Sube el rango Que flipas, ¿sabes? Sí, sí, sí Yo siempre le he estado subiendo el rango Bueno, pues voy a meter El bicho aquí dentro Pues mira Si tengo a casa aquí Sí, sí, súbetelo a tu casa Y ya partimos Al partir Un beso y una flor Bueno Iván, ya lo vemos en Eurovisión Tú Saltamos desde aquí, eh Venga Monta, que te llevo Ya está ¡Woooh! ¡Me ha mirado la cabra! Sí, sí, la estoy escuchando ¿Qué te parece? De una, tú Y trepando Encima Al trepador Le llamaban Aquí estamos Vamos a ver cómo va el huevo Vamos a ver ¿Ha nacido ya? No, no Le queda ¡Uy! Le quedan 40 segundos Se puede ser más increíble, compañeros ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, los pelos! Impresionante, eh ¡Buah, chaval! Pues necesitas la sangre, eh Te la voy a traer Sí, de... Ahora ya luego con el perro voy bajando A por los nemos Y voy corriendo Acuérdate de quitarte la luz Y en cuanto te aparezcan Si vas con el perro Que te aparezcan dos o así Ya la apagas, eh Ya la entiendes Perfecto Pues si no se te va a liar, parla Toma Trabala para acá Van a hacer, eh Cuatro Tres Dos Uno ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Te ha salido de color, tío! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! Métele, métele la esa ¡Qué chulo, tío! ¡Adiós! ¡Qué guapo! Llevo encima que me pesa tanto, tío Llevo piedras aquí de todo ¿Puedes mover dragón ese para sacarlo? Eh... Voy a intentarlo, sí Sí, puedo moverlo De hecho vamos a dejarlo aquí En la esquina A ver si lo puedes sacar Sí, a ver si... No, el otro dragón lo tapa Ahí, ahora ya, sí Debería venir Ahora cuando puedas Tienes que... Cuando puedas Tienes que deshabilitarle la vigilancia Eh... Llámalo hacia aquí primero Que salga Comportamiento Deshabilitar la ambulación Vale Llámalo hacia aquí primero Aléjate más ¿Más? Sí Ahora sí Ya salió Ahí viene ya Ahora salta hacia afuera ¡Qué bonito es, tío! ¡Wow! Muy chulo, eh Está guapísimo Está tremendo Está muy chulo, tío Míralo, qué guapo, eh ¡Dios! Es precioso, eh ¡Wow! ¡Qué chulo, tío! Está guapísimo ¡Ja, ja, ja! El dragón de navidad, tú ¡Dios! Vale, pues Una vez la haya metido Ya la sangrecita esa Mira cuando se le caduca Pondrá una hora Y algo Pondrá, ¿no? Sí En una hora y 45 minutos Vale, pues ya cuando se caduque Es Hacer lo de los nemos esos ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo vas a subir a pata? ¿A tu casa? Sí, qué remedio Me vas a tener que ir escoltando Venga, te escolto Lo que voy a hacer, chicos Vamos a dejar el vídeo ya por aquí Espero que os haya gustado Ha sido un capítulo muy, muy chulo Y bastante divertido Hemos sacado a este bicho Tenemos un topo Hemos explorado un poco Y ha estado guay Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Que reventéis el like Para ir dentro de poquito A por el Ripper King Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Aluy! ¡Aluy!